Bueno, seguimos caminando por las calles de Berlín, Alemania. Estamos llegando a un monumento muy, muy conocido e históricamente importante que se llama la Puerta de Brandenburgo. Algo importantísimo de la Puerta de Brandenburgo fue que aquí llegaron a celebrar la caída del Tercer Reich el 30 de septiembre de 1945 cuando en el búnker la guarida del lobo del Tercer Reich Adolfo Hitler se suicida, se pega un tiro al lado de su compañera Eva Braun. Finaliza la dictadura y la historia de muerte y asesinato de Adolfo Hitler y llegan a este punto a celebrar la caída y en la Puerta de Brandenburgo cae el águila que significaba el símbolo nazi o el símbolo de la dictadura de Adolfo Hitler. Aquí les presento la Puerta de Brandenburgo. Esta puerta tiene dos entradas, una a la mitad y dos a los lados y por la mitad de la época de la Edad Media entraba el príncipe de Brandenburgo y por eso tiene esa forma. Al otro lado es donde se encuentra el símbolo que como les digo cayó en el momento en que se finaliza la Segunda Guerra Mundial. Otro momento histórico es en el año de 1989 cuando finaliza la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín. Entonces aquí se encuentra la puerta y la famosa Puerta de Brandenburgo. ¿Vale? Seguimos. Vamos a entrar por la puerta principal, por la mitad donde ingresaba el príncipe de Brandenburgo. Aquí se encuentra. Aquí vamos. Estamos entrando. Aquí en este preciso, en ese punto, en este momento, allá arriba tumban el símbolo de la Alemania nazi y del régimen nazi. Aquí en la Puerta de Brandenburgo. Aquí mismo como les decía finaliza la caída o celebran la caída del Muro de Berlín. Puerta de Brandenburgo, Berlín, Alemania. ¡Gracias!